ah hola amigos youtubers bienvenidos nuevamente a mi canal y si ya me total soy un biglugger y hoy os presento esta figura tan simpática y graciosilla es una abeja una abejita con sus ojicos, su boca, sus alicas y la parte de atrás que va con las rayas negras características bueno pues esta figura es muy muy facilita de hacer está en el nivel 1 del dificultómetro y vamos a emplear para hacerla vamos a emplear este papel que es de dos colores es blanco por esta cara y amarillo por esta vale y también vamos a emplear luego para poner los ojos y las líneas esas negras y la boca este rotulador y nos ayudaremos de una regla así que vamos a empezar damos la vuelta del papel y vamos a doblar así en diagonal damos primero las diagonales vale primero una luego la otra ya tenemos aquí hechas las diagonales cerramos una de ellas y subimos esta punta la subimos hacia arriba así y esta hacemos lo mismo y ahora cogemos y bajamos esta punta más o menos voy a hacer una marca para que veáis aproximadamente por aquí bajamos así hacia abajo más o menos aquí y esto hacemos lo mismo bajamos por aquí aproximadamente una cosa así bien ahora bajamos esta punta bajamos hasta aquí dejando este trocito como un dedo más o menos así y esta punta de arriba la bajamos pero también vamos a dejar un pequeño hueco más o menos pues a ver este pero lo tenemos que hacer bien y este más o menos por aquí aproximadamente una cosa así bien ahora damos la vuelta al papel y llevamos este lado al centro y vamos a marcarlo este es lo mismo vamos todo aquí al centro y vamos a marcarlo y vamos a marcarlo ya tenemos hecho realmente ya tenemos hecha la figura de la abeja lo único que hay que hacer ahora es dibujarle los ojitos cogemos nuestro rotulador aquí le hacemos la marca de la boca así aquí le hacemos un ojo y aquí le hacemos el otro más o menos nos queden más o menos parecidos de tamaño para que no nos queden más o menos nos queden más o menos y ahora para hacerle las líneas de la de la parte de atrás pues nos ayudaremos de esta regla y por aquí más o menos iremos marcando de aquí a aquí una línea dejamos un trozo más o menos así y aquí marcamos otra línea dejamos otro trozo y marcamos otra línea aquí otro trozo y marcamos y marcamos otra línea y aquí al final otro trozo y marcamos otra línea bueno no me ha quedado muy allá pero la idea ya sabéis cuál es ahora lo único que hay que hacer es pues ir rellenando el hueco con cuidado con cuidado tenemos una y ya se me ha pintado la roca de abajo yo no quería pero bueno y 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 esta la he hecho un poco más estrecha la ala y la abierta un poco más pero bueno cada uno por su manera una medida estándar pues nada gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado si es así espero vuestros like vuestros comentarios y nos vemos en el próximo y y y y y